La ley nos marca que el 10 de... bueno, no la ley, sino el convenio que se hizo con el Instituto Estatal de Tamaulipas y el Instituto Nacional Electoral para el proceso electoral del 2 de junio, nos marca que el 10 de abril sea el último día que tienen los ciudadanos para recoger su credencial. Y hablamos de ciudadanos que tramitaron durante 2018, todo el año del 2018, y el mes de enero del 2019. Esto con la finalidad de poder elaborar la lista nominal que vamos a usar el 2 de junio. Entonces, aquellos ciudadanos que no han recogido su credencial de 2018 a enero del 2019, que estás hablando como un poquito más de 700 ciudadanos, es la fecha límite de recoger la credencial. Si perdieron el comprobante que les dimos, que piensan que a lo mejor se requiere para recoger la credencial, o se les pasó la fecha en que les decíamos ahí en el comprobante que tenían que acudir a recoger la credencial, no importa, o sea, acudan, vayan al módulo donde hicieron el trámite, y con la identificación de su huella digital les será entregado el formato de credencial.